¡Hola a todos, Alex! ¡Al habla! Estamos en The Order 1886, episodio 4, y lo dejamos justo aquí. Vamos a ir a buscar a nuestros compis, que llamamos al... No, llamamos, ¿no? Avisamos al avión aquel, ¿os acordáis? Haciendo el código Morse, que eso molo bastante, ¿eh? Hostia, vale, creía que la podía atravesar. Vale. Se va a caer, se cae. Os lo he dicho. Ah, pues mira. No se ha caído, pero casi. ¡Eh, algo! ¡Eh, un Sackboy! ¿No dice nada? ¡Oh, oh, oh! La cabeza. ¡Un Sackboy de LittleBigPlanet! Podría haber dicho algo. Hacer algún comentario. Vale, es imposible que lo pierdas, básicamente, ¿no? Tienes que verlo a la fuerza, porque... Tienes que pasar por aquí. Vale, ya saca el arma. O sea, que aquí fuera va a haber Serious Business, ¿eh? Vamos, vamos, ¿o no? ¡Muévete! ¡Vamos! ¿Contra quién pelean? ¿Contra los híbridos? ¿O son los que están peleando contra nuestros colegas? Vale. ¡Uy! Bien, 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 bien. ¡Vamos! Ya ves, hay tanta mierda en pantalla que no veo. ¿Qué? Vale, hay alguien ahí. Un momento. ¡Necesito recargar! Vamos. Vamos. Deja a mis colegas. ¡Uy! Le he dado mal. ¡No! ¡Ah! ¿Cambiará algo que me haya metido un navajazo? O sea, que haya fallado parte del QuickTime Event. No creo, ¿verdad? ¡Oh! Pues ya ves. No cambia nada, ¿no? No, me tiene un navajazo y no pasa nada. ¡Oh! ¿Me da el rifle? ¡Es de esas marcas! ¡Es de los nuestros! ¿Dónde estaban? Es nuestro rifle y este es el que tira aire. Y estaba aquí, o sea, que hay conspiración, ¿no? Hay conspiración fijo. No lo hemos perdido, ¿no? ¡Ja! Claro, es el jefe. O sea, el viejo aquel. O sea, vamos. Pega todo el cantazo. Mira, tengo la sangre ahí, pero no pasa nada. Hostia puta. Tienen mejor equipamiento que nosotros. ¡Ya ves que me llevo el termita este! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Creo que Mademoiselle requiere nuestra atención. ¡Y Crane! ¡Estamos en posición! ¡Ya era hora! ¡Hostia puta! ¡Lo he evaporado! ¡Vamos! ¡Vamos, negros! Mademoiselle. 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 ¡Abrid fuego, caballero! Mejor, ¿no? Entendido. ¿Y el R1 qué hace? ¡Ah, vale! ¡Hostia, qué guay! ¡Lo quema! ¡Oh, qué guapo! ¡No te explota, inspector! ¡Ya ves cómo mola, tío! ¡Oye, esa puerta es nuestra salida! ¡Inspector, no! ¡Hostia! ¡Debemos ayudarlo! ¡Cubridme! ¡Y, necesito fuego de cobertura! ¡Despejado! ¡Llevadlo adentro! ¡Vámonos! ¡Ay, que tengo que ayudar yo! El termita este es muy vasto, ¿eh? ¡Mientras pueda disparar con una mano! ¡Venga, anda! ¡Apastar! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Y! ¡Vamos! ¡Volaba en todo el cuello, eh! ¡Ayúdame con la librería! ¡La poción mágica! ¡Madre mía, están rotos! ¡Esta poción es Dios! ¡Busco una forma de salir! ¡Estoy en ello! ¡Es muy grave! ¡Un pulmón perforado! ¡Otra bala en el estómago! ¡Hijo! ¡Descansa! ¡Está numerado, eh! ¡Son como las partes de la ciudad! ¡Y está como numerado! ¡Mira, están tachadas los sitios, ¿no? ¡Se reagrupan! ¡A lo mejor son los sitios de los que tienen el control ya! ¡O algo así! ¡Hombre, por ahí podemos salir, eh! Creo que he encontrado la salida ¿Tú crees? Luchaste con valentía por la libertad Monami ¿Qué me dices? ¡Todo el mundo atrás! ¡Ignición! ¡Ya ves, chaval! La termita arde como, vamos A una temperatura que flipas, eh Se puede usar para cortar cosas Porque, vamos O sea, arde ¡Buah! Podemos moverlo Ya no tiene importancia Así ¡Está muerto! ¡Ahórrate las plegarias! ¡No se le puede ayudar! Bien ¡Vámonos! Me gusta más la pistola de arcos Pero, eh El rifle ese eléctrico de Tesla Mola más Me voy a tomar la poción mágica, eh Porque me estoy desangrando Por la espalda ¡Joder! ¡Eh! Vale, vamos ¡Ya ves! ¡Me lo ha quitado la cabeza, chaval! ¡Ay! Con la pipa, un momentillo Es que la otra es muy imprecisa, tío Va bien para... Si hay unos cuantos juntos O algo así ¡Eh! No tengo muchas balas Pero... Bueno, y lo del R1 Parece que es infinito O sea, que... Más salidas cortadas ¿Quién construyó esta ciudad? Vaya atajo Brillante Necesito más munición ¿Y ahora? La fallete, el monocular ¡Se ocultan detrás de esas columnas! ¡Hay que avanzar ya! Subimos, entonces ¡Hay un punto débil en las vías! ¡Oh! Disparamos ahí, entonces Subo ahí Creo que podré destruirla Tengo que subir, vale Voy a necesitar que me cubrais Percival, conmigo Oh, shit Hay que matar a esa, eh De arriba Ya, tío ¿Y cómo me lo cargo? Ah, vale Ya está Vamos Le he echado a mí una mano Vamos Ayúdame a subir Listo Venga, para arriba Galahad Galahad Usa termita Para derribar el puente Ya, tío Pero déjame pasar ¿No es aquí arriba? Si es ahí arriba, ¿no? Ah, vale Vale, vale Yo convencido De que me tenía que ayudar El hombre este Cada vez que pones ahí El disco este Estás perdiendo munición, ¿verdad? Pues qué puta suerte has tenido Una linternita No te vendría mal, eh ¿What? A ver A ver si me deja verlo Ahora sí Gobierno a Bretaña Pero ¿dónde está la reina? Y no te deja ver nada más Venga, hombre Echale ganas Y corre un poco A veces Nada Sigo intentando buscar La verdad Se echa en falta Que haya un poquito más de Que merezca la pena Un poco investigar Porque realmente No, todo O lo ves de Sí o sí O no O no merece la pena Directamente A tope con los licanos Seguro ¿Y el resto de rebeldes? Exacto Un silencio total Algo no va bien Galahad Has... Lo vi Que vio Híbridos Míralos Anda que hay pocos Que venga Centinela 5 Aquí Galahad ¿Me recibe? Ser Galahad Aquí Centinela 5 A la espera Ya ves Centinela 5 Solicito una carga De sonar inmediata Confirmo despliegue De la carga De Galto ¿Qué hablas, tío? Maldición ¿Quién tiene un transmisor? Tenga, monsieur Use mi comunicador Parece que el muchacho No se pira Fijo la baliza Suelto el ancla Despliegue de Galto En el 5 4 Dios, ¿qué va a hacer? 2 Atención Detonad los artefactos Les afecta el ruido Les afecta Parece, ¿no? Que es eso La verdad es que La maquinaria de este juego Mola un huevo, tío Es súper Interesante, tío Siempre, Marqués Esperemos que funcionen ¡Hombre! Ahora me las das, ¿eh, perra? Buah Otra vez los lunáticos Diría yo No saber cuántos Habrán matado Al fugarse Qué ganas tengo De que De que se use El motor este Para otros juegos, tío Buf Buf Esta violencia Indiscriminada Nunca había visto Nada parecido ¿No? ¿En serio? ¿Vivís en una sociedad De donde hay híbridos De hombre en lobo ¿Y textos te sorprende? No sé Debería ser relativamente normal, ¿no? Digo yo No sé Ya ves, han dejado todo esto No veas No veas Vámonos Aún no hemos usado El aparato ese Para romper Un aparato eléctrico La salida está al otro lado Busquemos cómo pasar Pues por este lado Por el otro Tú me dirás Vale, por este Por el otro Ah, tiene que ser por aquí No tendrá nada que ver Con apagar esta máquina O algo así La verdad es que no parece Que pueda, ¿eh? Por aquí no parece Que pueda hacer nada Me fío yo de nadie Vale Joder, qué puto susto, coño Vale, vamos Joder Esto no me gusta un pelo Buenas tardes Hola, vengo en son de paz Bueno ¡Abrir fuego! ¡Matarlos! ¡Mucha atención! ¡Hombre! Tal vez haya más ¿Ponéis tontos? He entrado yo por la puerta Gritando que venía en son de paz, ¿eh? O sea, que a mí no me toquen los huevos Si gritan matarlos Pues hombre No Nada Bueno Parezco tonto, tío Buscando cosas Pero Lo intento No me puedo cubrir, ¿eh? No me deja tomar cobertura Si estoy aquí Y tampoco me deja sacar el rifle Por cierto En serio A nadie se le ha ocurrido poner Una cosa de estas en un arma Una linterna de estas De verdad Con la tecnología que hay en este mundo Y hacen ir solo con una pistolita Porque, claro No puedo sacar la otra arma Por Hostia, mi compañera no le da ni a Y no lo mata, ¿eh? Tienes que matarlo, tú Bueno, munición hay de sobra, ¿eh? Eso no es un problema Para nada Ya No me han dado ningún logro todavía Bueno, ningún trofeo De momento Nada Cero Por aquí o por allí Vale, ya va por allá Pues yo vengo por aquí A ver si puedo coger algo Nope Voy a empezar a dejar de buscar Ya de verdad, ¿eh? Porque no hay nada, tío No hay nada Bueno, ahora he puesto más Más archivos de esos de sonido La verdad Porque es tan chulo, ¿no? O sea, te dan ahí Te presentan el mundo Y eso mola Pero hay muy, muy pocos He cogido dos hasta ahora, creo No sé cuántos habrá Pero he cogido dos Por aquí Hemos dejado cadáveres en el metro Bueno, metro Para mí son unos túneles Porque metro, metro Yo no he visto nada Hostia, ¿y escaleras mecánicas? ¿En serio? Ah, hemos tirado las linternas Han desaparecido de nuestras manos ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Por qué no te... No sé ¿Por qué le ha respondido eso? ¿Lo sabe el protagonista? ¿Con quién está hablando? Ah, vale No me deja sacar el arma Por ya ver Lo mismo sí, ¿eh? Pensar que fue el book insignia De nuestra medicina Han mutilado a estos pacientes Joder, un poco Lo mismo un poco, ¿eh? Los licanos no fueron Los únicos rampantes por aquí El tiempo también ha hecho En ella en el lugar Tío, los azulejos y todo Esto me recuerda a metro Algún nivel del metro No me acuerdo cuál Que también había Se veían los azulejos así rotos Y volaba un huevo Como queda Creo que aquí Si os fijáis No tiene ninguna O sea, es totalmente plano Es una textura sin más ¿Lo veis? Y en los de metro Se veían los azulejos Que los que estaban rotos Estaban, claro O sea, donde se rompía Pues estaba hacia adentro, ¿no? Se veía ahí No sé si era por teselación O era modelado real Pero se veía a profundidad Y eso, joder Molaba un huevo ¿Estos son pacientes? Hostia, es el de este de recepción, ¿eh? Se pone Butcher, Clarson, Rao Y el Rao este sale Con un circulito Hmm, ¿se veía alguien importante? Bueno, como es el año 1886 Y han hecho estos anacronismos y tal Y la tecnología y todo el rollo Pueden hacer realmente lo que quieran, ¿sabes? Eh, compañero ¿Y si? Saca, saca la armada Saca la armada En este hospital deben estar pasando algo más ¿Tú crees? ¿Tú crees? San Zampal, médico, ¿eh? Grey Hay que investigar el sótano De acuerdo Voy para abajo De acuerdo Avisa si encuentras algo No es obvio Quiero decir ¿Qué vas a hacer si no? La avisan, ¿no? Si para eso tenéis comunicadores Hay una cosa un poco rara Que es la inconsistencia En los En los controles Porque El personaje Por defecto O anda o corre En función de la situación Si es un momento Donde hay pelea El personaje corre Más de lo normal Después tú puedes correr Más Presionando el botón Pero el movimiento básico Depende de la situación Que haya Es decir A veces corres A veces no corres A veces, ¿sabes? Vale Vamos otra vez con la linternita Entonces Solo pistola Ahora no te contesto No hay luz en el sótano Me cachis en la marsalada Procede con cuidado Pues ya ves Aquí han estado haciendo experimentos Para hacer híbridos De estos O una especie De super hombre lobo O algo así Diferente a lo normal Algo así Hombre, Galahad Eh, no sé Pero yo la he entendido Quiero decir No sé ¿Estás sordo O algo? Sí Podemos mirar Muy útil Sí, señor ¿Habrá algo en este? ¡Loco! ¡Loco! No Bueno, hay que se girar Si le hablas al mando Si haces un ruido al mando Que se gire Eso ya suena A hombre lobo O híbridos O licanos O llámalos Como te salga del orto Pero eso no es No es ni una cosa Eso es un zombie Es el rey zombie Han hecho zombies Tú eres inébil ¿Te das tofas? Es un hombre lobo Vale Es un súper hombre lobo ¿Qué tal si tiras la pistola? Vale, gracias La pistola no Eso Hombre, te he dado, eh Un poco Lo digo yo Que vale que sean fuertes Y tal ¿What? ¿Qué hablan? Pues ya ven, ¿no? Vaya paliza Más tonta Que te ha dado Ya ves Pero métete Comete el bote entero No bebas Zámpatelo Mastica el cristal Si hace falta Tengo ahí mi rifle, tío No vamos a llegar Venga, tío Rápido Que al otro le ha curado Súper rápido la herida Y a ti no te la están curando Venga ya, hombre No llegas, eh ¿Y llegas? Pues ya ves Oh, shit No te ha visto Que me estás comentando Pero esto No sé si es un hombre lobo Normal, eh Porque este habla Y no sé Le pone a tope, eh Pues ya ves ¡Vamos! Vale, vale, vale Y si Tenemos problemas Joder Que si tenemos problemas Unos pocos Mierda Vámonos Que alguien me saque del sótano Ya Si se me acerca Al menos lo puedo Echar hacia atrás Con el vaporcito Este Oh, shit Buenos días Elegíme unas balas Por algún motivo Sí, hombre No vas a romper eso Lo rompo yo a patas Ya ves Soy yo, Easy No conseguía localizarte ¿Dónde estás? Sala de triaje He encontrado un objetivo Un anciano Es un anciano Un hombre lobo De verdad O sea, uno que no es un híbrido ¿No? Supongo Y busca sangre Abre la puerta Eso intento Busca algo para forzarla Yo despejaré los escombros Muy bien Ostias Por la tira Vale, no entiendo No entiendo eso Ahora mismo Espérate Vale No, no No lo veo Vale Ya está Vale, ya está Ya está Ya está A lo mejor hay algún logro De hacerte esta pelea Sin que te toquen Es fácil Lo que pasa es que no me estaba dando cuenta De lo que ponía Vaya, hombre Que es hiportal El viejo este Estás desangrándose Que flipas Tú también Ya ves Eso te parte la columna Que flipas Vaya, puto Muere, puto Y si te muerde y tal No te tunea No te hace un híbrido Así mágicamente O algo así No te hace un híbrido Pues el juego me mata ¿Eh? No ¿Qué dices? No, 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 no Tío, o sea Son súper fuertísimos ¿No? La metí un hachazo Y yo le metí un montón De navajazos Pues tú me dirás O sea, están No 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 ¿La parte de la columna? ¿Qué me dices? ¿La parte de la columna? Pero muérete ya, chaval Pero muérete ya, chaval Joder Pero muérete ya No, no Otra más Otra y otra más No sé si sale otra más Dale, dale, dale Otra Otra, otra, otra No te fíes Otra, otra Que es un anciano de eso Otra Bueno Nuestro amigo Tesla Le va a poder hacer Una silla eléctrica De puta madre, ¿no? Una silla de ruedas eléctricas Y Dale un chupito De esas mierdas Que tenéis Claro Es un dios Se nos cura todo Tío que te ha clavado el cuchillo En el estómago, ¿eh? O sea, y tú no te has tomado nada Ahora mismo, o sea Ya ves Que se duele Ahorra tus fuerzas ¿Qué dices? Esta quiere pene Tienes que ver, tío Que ha visto esta tía Que merezca que yo vaya hasta allí En este momento En el que está esta tía muriéndose Y todo ¿Qué se proponen? A la de psiquiatría ¿Y qué? Descansa ahora Dios, ahora está súper emocionante Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Porque llevamos ya 38 minutazos Y ahora mismo Pues sí que tengo ganas De saber qué pasa, la verdad Porque No sé O sea, que decir Que se esté muriendo Y te diga que vengas hasta aquí A ver algo Tiene que ser algo importante Para la historia Además le ha dicho Que quiere que estén juntos O sea, esta tía quiere Quiere que le enseñes Tu rayo de Tesla Si sabéis a lo que me refiero Y nada más ¡Hasta el siguiente vídeo!